Gracias a Dios estamos culminando ya con mejores importantes dentro del matadero municipal. Se puede observar a la vista que se ha remozado totalmente el edificio, el establecimiento, con aporte importante del municipio en mejoramiento. ¿Por qué? Por la exigencia de la CEAM y CENARSA, que obliga y exige de que sea mejorada la instalación. En ese sentido se hizo una fuerte inversión. Y bueno, estamos operando normalmente y ojalá que el próximo año sea mejor todavía de lo que estamos realizando este año que está terminando. Don Miguel, en lo que pueda ser, obviamente que tras haberse ejecutado estas obras en el mejoramiento del edilicio, obviamente que ello también agiliza la calidad en el trabajo, ese movimiento en lo económico que pudo haber impregnado al municipio, el matadero, en su visión, ¿cuál pudo haber sido? ¿En un detalle positivo, medio, negativo? No, yo creo que es altamente positivo, porque con la inversión que hizo el municipio se ha remozado, se ha reestructurado prácticamente, y se ha cambiado muchas cosas dentro del matadero. Y también los obreros, que pone su parte en el sentido de ir profesionalizándose en la faena de los animales. Y desde el punto de vista financiero, yo creo que el municipio tuvo un comportamiento más o menos estable, en el sentido de que no hay mucha variante, no fluctúa mucho. Pero lo más resaltante de esta cuestión del matadero municipal es de que lo que valoramos es el aporte y el importe de los faenadores, que son nuestros principales, digamos, potentados que invierten en la ciudad de Villarrica. Y haciendo una evaluación rápida, así, global, el matadero municipal está moviendo en la economía de Villarrica, entre 500 a 600 mil dólares por mes, es lo que mueve el matadero y que inyecta en la economía de Villarrica. Y gracias a ese trabajo y esa inversión de los faenadores que confía en la administración, se puede llevar y va generando pequeños manos de obra y puestos de trabajo. Porque la demanda de consumo de carne de Villarrica es muy buena. 150 a 160 mil kilos de carne es lo que sale del matadero y que entra en el mercado de consumo. Y eso es lo que nosotros estamos consumiendo. Y nuestra obligación como funcionario, como institución municipal, es cuidar la calidad del producto, la sanidad animal. ¿Por qué? Porque vamos a consumir los seres humanos y tenemos que cuidar esa parte. Siempre siguiendo, obviamente, los lineamientos de los organismos de control, don Miguel, porque al fin y al cabo, eso es prioridad también cuando estamos hablando de un elemento que es, obviamente, que para el consumo, como los cárnicos. Claro, acá la CEAN y CENASA son los organismos de control que siempre recibimos. La CEAN está muy cerca de nosotros también, verificando lo que es la instalación. Los organismos de salud. Pero lo más importante es lo de fuente que está siendo tratado en la planta de tratamiento y que estamos abarcando. Se puede observar, usted que está presente acá, casi no se huele. Y la naturaleza del trabajo, que es la sangre, la misma en la calle, no podemos comparar con otro elemento porque es muy difícil de tratar. Pero aún así, con el recuerdo de los compañeros y los insumos que nos provee la institución, estamos bajando el impacto ambiental. Muy poca molestia tenemos el vecindario. ¿Qué es lo más bueno? Porque hay que tener en cuenta de que hace 40 o 45 años, hasta cuando se instaló, no teníamos vecinos de error de matar. Pero hoy está acercado con el vecindario y a ese vecindario tenemos que protegerle desde el punto de vista ambiental. Y todos los departamentos, llámese obra, la parte de Haceo Urbano, la parte de Higiene y Salubridad, siempre nos están apoyando para mantener ese nivel y no molestar a los vecinos. Porque los vecinos se acercaron al matadero, no el matadero hacia el vecino. Entonces, esa es la realidad. Muchísimas gracias, don Miguel. Y obviamente que un próspero 2024 para usted y obviamente que también su familia. Ok, muchas gracias compañeros. Y también a la audiencia y especialmente a mi gran amigo Quiquito, desde la 840 que también está haciendo un gran trabajo desde el punto de vista social comunicativo. Y gracias a eso también la ciudadanía sabe lo que se está haciendo en Villatrica. También para todos ustedes, para la prensa en especial, la audiencia que este fin de año le tome de la mejor manera y que el próximo año sea muy próspero, lleno de salud, paz y amor.